El santandriano terminó motivado con sus resultados en los recientes compromisos internacionales, pero no conforme, ya que su objetivo siempre será ganar. Un torneo muy bueno, la verdad tenemos en estos momentos uno de los mejores equipos del mundo, logramos ser campeones en la modalidad de equipos con muchísima ventaja, ningún país fue capaz de hacernos un partido y pues sentimos que tenemos potencial para poder estar en los mejores del mundo, también en individual, perdí en la semifinal, un partido muy duro contra Javier Romo, uno de los mejores jugadores también del continente y pues nada, me siento muy feliz en mi nivel y pues hay mucho nivel en el torneo. Sin importar el desgaste generado por tener que estar tanto tiempo por fuera compitiendo, Santa María estará este fin de semana en Medellín con toda la disposición para otorgarle otro título al departamento. Pues yo vengo de tres meses viajando, tuve entrenamiento en España, pues tuve mi torneo mundial en Australia y pues ahorita en Argentina, la verdad vengo con un muy buen nivel y pues ahorita Medellín es una válida para jugar contra los mejores del país y ojalá pues poder ser campeón y poder asegurar un puesto en los mejores. Santander tendrá una delegación de 10 escoachistas este fin de semana en la capital antioqueña, para Santa María hay grandes posibilidades de títulos ya que todos se han preparado con dedicación. Van jugadores muy buenos, la verdad va Juan José Torres, mi compañero, fue campeón del Panamericano ahorita, va Ronald Palomino, están los mejores 100 del mundo y demás jugadores, la verdad siento que puedo ganarles, pero igualmente están en un nivel muy alto, entonces pues la competencia va a estar muy reñida. El certamen que se disputará este sábado y domingo en Medellín será también escenario ideal para evaluar los avances de la preparación de quienes representarán a Santander en los Juegos Deportivos Nacionales.